¡Suscríbete! ¡Muy bueno! Muy bueno… Fallo de la pelea Ganadora Por knockout técnico En el sexto asalto Y de esta manera Es la nueva campeona cordobesa Categoría ligero De Villa María María Ferreira María Ferreira Dinamita Festeja su victoria Voy por vos Le dijo a Moneo Con las ligero voy Con las ligero voy Lindo Lindo descubrimiento En la pantalla de TES Sports